Gracias. Gracias. Cheque por 10.777.145 nuevos soles al Gobierno Regional de Huancabelica. Recibe el cheque el presidente regional de Huancabelica, señor Maciste Díaz Abad. Señor Primer Ministro, señora Ministra de Educación, señores presidentes regionales aquí presentes, señores alcaldes, compatriotas todos, a los amigos de la prensa y al país entero que nos está viendo. La verdad que esta reunión me hace recordar cuando en la época de la campaña electoral yo estaba viajando por Chumbivilcas y estaba yendo hacia las alturas, más arriba todavía de Chumbivilcas. Y en la mañanita nos topamos con un volquete, esos que recogen piedras de las canteras y paramos, paramos y había dentro del volquete donde se ponen las piedras, había más o menos 30 niños, niños y niñas. Y habían dos maestros. Entonces bajábamos a conversar, nos tomamos fotos y les pregunté qué hacían en un volquete a las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana y con un frío que a esas alturas pues llega a los huesos. Y la maestra me dijo que estaban saliendo de paseo, que tenían, ese día tenían paseo. Y les pregunté, ¿y a dónde se van a ir? Bueno, me dijeron, vamos a ir al río a tomar sol. Y ir al río significa pues por lo menos un par de horas de bajada, porque ustedes saben cómo son las quebradas de nuestra sierra hasta llegar al río, tomaban sol, se mojaban un poco y de ahí nuevamente después de merendar, después de almorzar, iban a subir nuevamente. Y los dos maestros estaban asumiendo la enseñanza de estos niños que estaban en primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Y entre los dos se dividían, uno agarraba primer y segundo grado y el otro agarraba el resto de grados. Esa es la educación rural que yo pude ver en estas zonas del interior del país. Por eso es que uno de los temas de campaña fue la transformación de la educación, que llamábamos la revolución educativa. Bueno, pero esto no se puede hacer sin una previsión, una planificación, sin una política educativa. Hoy día estamos ejecutando una política educativa. A través de una nueva ley, ¿qué buscamos? Buscamos mejorar el salario del maestro y de la maestra. Y a la vez, darles una mejor carrera educativa, que antes no la tenían. Es decir, darle respeto a los maestros. Sacándonos el chip ideológico de que no quieren cambiar. Yo creo que todos queremos cambiar. Es posible que algunos tengan temor a ese cambio. Y que prefieren una estabilidad absoluta a ganar más. Yo les digo a los maestros, no los vamos a abandonar. La idea es crearles una carrera, para que puedan también tener más plata. No se trata de votarlos, se trata de mejorar su capacidad profesional, porque de eso depende la calidad de la educación que van a recibir nuestros hijos. Y también, mejoremos las escuelas. Mejoremos los colegios y creemos nuevos colegios. No necesito grandes moles educativos, grandes colegios arquitectónicos. Lo que necesito son escuelas dignas. Porque si vamos a construir grandes moles educativas, no alcanzaría la plata. Cuando estuve de visita, hace ya muchos años, en Japón, en Hiroshima, visité el Museo de la Memoria. Y allí vi una foto de Hiroshima, después de haber impactado la primera bomba atómica. Le habían metido un bombazo. Habían destruido Hiroshima. Pero la foto del día siguiente mostraba una escuela, en la cual no había paredes, no había techos, estaba arrasado, pero los niños estaban sentados en piedras y ladrillos. Y su maestro estaba parado con el libro, leyéndoles a los chicos. Eso también es un mensaje importante que yo se los transmito. No podemos detener la educación. No podemos permitir que se detenga la educación. Hay profesiones y profesiones. Pero la profesión del maestro es una carrera muy especial. Porque de eso depende la nación. Porque de eso dependen nuestros hijos. Dentro de esta revolución educativa, transformación de la educación, hoy día, por ejemplo, hemos estado en Lama, inaugurando un plan de desarrollo de lucha contra la desnutrición infantil. Y saludo allí la participación de todos los presidentes regionales. Que a través de sus representantes han estado presentes y han suscrito este acuerdo de lucha contra la desnutrición infantil con el gobierno central. Para de esa manera involucrar a todos los alcaldes. Porque hoy día tenemos...